Muy buenas a todos chicos, bueno como sabéis ya hace tiempo que tengo esta cacharrita y es que me ha pasado a vapor Y bueno, investigando un poquito por internet, mirando sitios para comprar líquidos de vapear, o sea e-liquids o e-juice, como queráis llamarlos Pues hemos descubierto un montón de páginas interesantes y en particular la Gearbest, donde venden un montón de líquidos para vapear a buen precio Líquidos premios o líquidos normales, por lo tanto os me he dedicado a comprar algunos y hoy vamos a rebasarlos todos un poquito A ver que, bueno, os voy a contar un poquito que me parecen, que sabor tienen y si se pueden vapear bien o no, en fin Vamos a empezar por, pues el Lo Plus, el, bueno, pues ya me están llegando whatsapps y cosas Bien, vamos, vamos Pues bien, vamos a empezar por el Lo Plus, el clásico Plus de sabor, con sabor, perdón, a chocolate Bien, es un líquido no premium, es un líquido estándar, pero es correcto Tiene un buen gusto y chocolate, pues sí se nota, pero bueno, tus papilas gustativas no van a hacer ninguna explosión de placer Por lo tanto, bueno, bien, el precio son unos 3, no, no, unos, no me acuerdo ahora, 2,30 creo que me costó De dos maneras voy a dejar el link en la descripción y en Gearbest suelen hacer muchas ofertas sobre estos líquidos Por lo tanto, si entráis, el precio puede variar bastante Bien, este, pues, no sé, un 6 sobre 10 Más o menos, ah, bueno, y también, por supuesto, hay 3 miligramos, 0 miligramos o, si no me equivoco, 6 miligramos de nicotina Por lo tanto, para todos los gustos Bien, el siguiente es el Water Master, bueno, el de Lemonic Este líquido de esta marca que veis aquí Me ha sorprendido muchísimo porque tiene un gusto increíble Me gustó muchísimo la consistencia, me gustó muchísimo el sabor También disponible en 0, en 3 y en 6 miligramos, aquí lo pone Y la verdad es que ya lo he acabado porque estaba delicioso Creo que este era con sabor a melón, creo, no me acuerdo bien Pero me gustó muchísimo Así que, este sí que lo puedo recomendar Aunque, bueno, para el tamaño que tiene, ya veis que es un 10 mililitros Pues es un poquito caro Pero, también hay una oferta en Gearbest, creo que son 10 10 cacharritas de estas, de diferentes sabores No sé si llegan a los 10 euros Por lo tanto, esto es un 7-8 sobre 10, creo, para mí Y es un líquido, por supuesto, premium Este sí que es premium, ya lo indica aquí Seguimos con otro que me gustó muchísimo El de marca Silvavate Este se llama Sheep's Milk, en concreto Y tiene 3 miligramos de nicotina Este sí que no es un 0 miligramos, sino que es un 3 Chicos, esto es la hostia Tal cual lo veis dibujado aquí Y las frutitas, pues están aquí Inspirando notas un poco de menta Y expirando notas toda esa fruta que hay aquí dibujada Sobre todo la sandía Y ese toque a menta es fantástico Es delicioso Este líquido me ha sorprendido un montón Es de los más caros que hay aquí en mi mesa ahora mismo Pero está genial Y este sí que lo recomiendo Me encanta Son 30 miligramos O sea, mililitros, perdón Y... No sé si lo pone aquí No pone la cantidad de propilenglicol y licerina Creo que son unos 70 a 30 Pero no estoy seguro Pero bueno, en Gervés lo podéis mirar Pero es fantástico Es... O sea, a la hora de vapear, delicioso Simplemente, un 8 y medio Le voy a poner sobre 10 Me encantó Me encantó Este sí que me encantó Bien, seguimos Pues vamos a pasar al Daramax Tengo un par de los Daramax Ven bien con esta cajita también El primero es Energy Drink Bueno, se llama Max Drink Vale Sabor a Red Bull, digamos Y la verdad es que huele muchísimo a Red Bull Sí, sí Y a la hora de inspirar De inspirar, perdón Se nota bastante el Red Bull Y a la hora de inspirar Pues bastante Bastante más flojito Pero muy agradable No notas esas... Bueno, bueno, bueno Tranquilitos No notas esa sensación de carga en la garganta Como me pasa Como me pasa, por ejemplo Por ejemplo Bueno, con uno que os voy a enseñar más adelante Con uno de manzana Muy suave Bastante bueno Para el precio que tiene No está mal La verdad Un 6 sobre 10 Está bien Mentol También de Daramax Bueno, mentol es... ¿Qué os voy a contar? Es cuestión de gustos, ¿vale? Porque a veces es cargante Carga la garganta Y ya os tiene que gustar mucho la menta Porque de verdad Que no se puede mezclar Si algún líquido de estos Puedes mezclarlo con otro líquido Así también afrutadito Sin cambiar lo que es el coil de dentro Lo que es... Bueno, sí, el coil de dentro Lo que es el... Lo que es esta parte En mi caso Pues con... Con cualquier líquido La estoy liando muchísimo Con cualquier líquido de menta Lo tendrás que cambiar Porque menta mata Todo el gusto que tiene Cualquier otro líquido Es decir Solo notarás la menta Es muy fuerte Tanto este como otro Que os voy a enseñar a continuación La menta lo mata Por lo tanto Os tiene que gustar muchísimo Sabor a menta Pero este líquido Es un líquido correcto Por lo tanto Si os gusta la menta Pues no le voy a poner yo Ninguna calificación Yo por... O sea, ninguna nota Porque bueno Y no soy mucho de menta Pero lo quería para probarlo En fin Seguimos Seguimos Con la marca 7 En Gervés Es la marca Que creo que Más salida tiene Porque son líquidos premium A muy buen precio Y... En fin Salen Salen a tope ¿Qué líquidos tengo de 7 Pues tengo 4 Tengo 4, ¿vale? Y os voy a contar Sobre cada uno El de manzana 0.000 gramos de nicotina Es un líquido premium Sabe a manzana brutal Tanto a la hora de inspirar Como de expirar Muy, muy, muy buen gustito Huele genial Aún a día de hoy Huele a manzana fresca Manzana verde Cojón Un líquido de puta madre Así que nada Lo vamos a dejar de lado Grape Frutas del bosque O... O algo así, ¿vale? Aún huele Y huele genial Lo mismo 0 miligramos El líquido premium 30 miligramos Me encantó también Me gustó muchísimo Esas frutitas del bosque Suaves Con un toque de vainilla Al final Te deja la boca muy bien No... Y eso que Repito No soy ningún experto Pero yo lo digo Como usuario cualquiera Vainilla Lo he ido mezclando A veces con manzana O con... Con grape ¿Vale? Con frutitas del bosque Queda cojonudísimo La verdad es que el de vainilla Hoy... El de vainilla A día de hoy Solo quizás no... Tiene esos toques pasteles Que... Bueno, en fin Que son muy buenos ¿No? Pero mezclándolo con... Con alguna cosa Y con algún líquido De este tipo Aún... Aún gana más ¿Vale? Y por desgracia no veo La cantidad de... Glicerina Con propilenglicol Pero... Eh... Y el best Está todo puesto Y este líquido Como veis Bueno, como veis Que están casi todos vacíos Porque yo los voy reventando Los voy... Vapeando ¿Vale? Y este... Está lleno ¿Por qué? Porque esto es mentol Chicos Cero miligramos También líquido premium Pero es mentol Y no... Lo cogí en su día Para probarlo Pero claro Menta... A menta sabe Desde luego Menta correcta Aparte Sabe a ese chicle de menta Como si te lo estuvieras fumando El chicle de menta Por lo tanto El sabor es muy correcto Pero... Eh... Cuestión de gustos Otra vez Lo repito otra vez Porque... Menta Es decir Como si tú Estuvieras fumando Un chicle de menta Si os gusta Bien Si no Cuesta mucho De vapear esto Con... Con... O sea A balo seco Si lo quieres mezclar Con alguna frutita También costará Porque esta menta Mata mucho El sabor de otro líquido Por lo tanto Para hacer la mezcla Mal No Fatal Y luego Si quieres acabarte Lo que tienes En tu atomizador Y poner otro líquido Tendrás que cambiar El coil Porque Este sabor Persiste Dentro del coil Y cuesta mucho De eliminarlo Y te va a matar El otro líquido Que tengas Bien Los de Seven Los líquidos de Seven En general Muy contentos Ya veis que el paquete Se parece O sea La botellita Se parece un poco Al de hoy Al de SilvaVape Pero el sabor No tiene nada que ver El SilvaVape Es más Más cremoso Lo he encontrado Súper, súper cremoso Y me encantó Los líquidos de Seven Un 8 Yo creo Un 8 Sobre 10 Está bien Porque para empezar Sol Premium Y para acabar Pues tiene un precio De puta madre Y ¿Qué más? Bueno Vamos a acabar Casi Bueno Acabar no Pero casi acabar Con Con estos de aquí Zen Sensation Tarrina De cristal Tarrito de cristal Con su Subbeta Ahí lo veis Oh Que bien huele Buah Tendré que comprar más Porque me encantan Y qué más os puedo contar Pues esto es Cream Peach Cream Peach Es Melocotón Cremoso O como Que coño Lo queráis Le queráis decir Y estaba De puta madre Son 30 miligramos En este caso 0 miligramos Mil litros Perdón Y en este caso 0 miligramos De nicotina Denso Y muy Muy bueno La verdad Es un líquido premium Que me gustó Muchísimo Con ese aroma De De melocotón Al expirar Y toda la cremosidad Al expirar Te deja la garganta Perfecta Ni te la reseca casi Que sí Pero muy poquito Pero no te No te la hace Polvo Como algún otro líquido Bien Quizás porque también No tiene nicotina Pero aunque Tuviera nicotina Creo que Al ser tan cremoso No creo que Te haga Daño Viene con esta cajita Siempre viene así Y en este caso En esta cajita Tenemos Otro sabor Que me gustó Bueno Sabor Este Un 9 sobre 10 Yo creo Porque La cremosidad También La cremosidad Es lo que tiene Me encanta Y esto es Capuchino Vale En este caso Lo mismo 0 miligramos Nicotina 30 mililitros De botellita Tarinada Cristal Líquido premium En este caso Sabor Capuchino A ver Cuidado Porque Capuchino Capuchino No va a venir Un tete de Italia Os va a hacer el capuchino Para que os lo Papeéis Vale Pero Si que lo han conseguido Un sabor Que me recuerda A esos años De la universidad Cuando me Compraba Ese capuchino De la máquina Barato De 55 céntimos Y si Es exactamente Lo mismo No es Un café No busquéis café Aquí Buscar Capuchino Y Ese intento De De una máquina Barata De café Es Correcto Hasta cierto punto Pero bueno Cuesta más De vapear Esto si que cuesta Más de vapearlo Porque tampoco Lo puedes mezclar Con ningún otro líquido Así para hacer Una combinación Interesante Si no que lo tienes que hacer A palo seco O sea Este líquido tal cual Cuesta más Pero Es bueno Para hacer el cambio Algún día Está bien La verdad es que No es No es feo Este líquido Y Tenía ganas de probarlo Porque el capuchino No sé Que digo Vale Cogemos Lo cogemos Y lo probamos No estoy descontento Pero bueno No busquéis aquí Un Yo que sé Una locura En plan Café De Brasil ¿Sabes? Vale Y vamos a seguir Nos queda ¿Qué nos queda? Pues nos queda esto Nos queda esto de aquí Pasa que no No encuentro El botecito original Un segundito Que voy a cortar esto Y voy a encontrar El bote original Y os lo voy a enseñar Y ya lo tengo Es esto ¿Vale? ¿Qué es? Pues Es una tarina De 100 mililitros 100 mililitracos Que Que bueno También la compré En Gearbest Sabor Cereza ¿Vale? No es un líquido premium Sino que es un líquido Normal y corriente Y Pues eso Muy barato Porque bien 100 mililitros Y cuesta Alrededor de unos 4 euros Creo No me acuerdo Bien Bien ¿Qué os puedo decir Sobre este líquido? Bueno A ver Lo abrimos Y A ver Cereza Me cuesta imaginar Una cereza Que huela así Y sobre todo Si la mezclas Con Con Quita esmalte ¿Vale? O sea Es algo así Entre Cereza Y quitas esmalte El olor Nada más Porque el sabor Luego Cambia No No sabe Quita esmalte Pero tampoco sabe A una cereza Muy correcta Por lo tanto Y también Estos son 3 miligramos de nicotina Creo Me lo he cogido Con nicotina Y Y eso No me acaba De convencer No es un líquido premium Evidentemente Por este precio Pero bueno Si algún día Me quedo sin líquido Para vapear Pues tengo esto Que al menos Que al menos Me salva la situación Por unos días Viene con esta tarrinita Para rellenar Más fácilmente El vape Y Y casi que ya está Chicos Inspirando Pues Notas Algunas notitas De cherry De la cereza Pero expirando Quizás te deje la garganta Hecha una mierda Porque No sé Algún ingrediente Creo que falla Y No me acaba de convencer No me deja la garganta Tan bien Como me la dejan Otros líquidos Vale Y ya está Chicos Con esto vamos a acabar Ya sé que hay montones De marcas En Gearbest Es Interminable Aquello Pero Bueno Vamos a ir probando Más cositas Si os ha gustado este vídeo No sabéis darle al like Suscribiros al canal Y Ya está Chicos Dejaré como siempre Los links En la descripción Espero haberlos ayudado Con este pequeño resumen De Algunos líquidos De Gearbest Ya sabéis que Ya veis que Si se pueden comprar Que si que están bien Y Bueno Y nada más chicos Como siempre os digo Que vaya bien Hasta luego Adiós ¡Gracias!